Estas son las imágenes de cómo quedaron cuatro automóviles luego de que una camioneta Chevrolet S10 impactara contra estos autos que estaban estacionados. Lo que se vivió en Roca fue impresionante para los propietarios de estos cuatro vehículos que estaban estacionados entre las calles Italia y Chile. Sucedió pasada la una de la madrugada de hoy. Una camioneta chocó a estos cuatro autos y ahí como vemos en pantalla los daños son de consideración. Un joven que circulaba en sentido norte por Italia en una camioneta perdió el control del rodado por razones que se tratan de establecer. Por esto generó este tremendo accidente con daños materiales importantes. El conductor no fue trasladado al hospital porque estaba en buen estado de salud. Se investigan las causas de este hecho. Aparentemente la camioneta pertenecería a su jefe y así quedaron estos autos que estaban estacionados en la intersección de las calles Italia y Chile de la ciudad de General Roca luego de que una camioneta Chevrolet S10 impactara contra ellos.